Porque necesito la comida, tengo dos hijos y ahorita no tengo trabajo. Ya tengo como dos años viniendo. Yo me siento muy bien atendida, todo el personal es muy amable, desde el momento que yo entrego mi tarjeta me atienden muy bien, todos son bien comprensivos y me gusta mucho cómo me atienden. Le doy gracias a Dios porque existen este tipo de lugares donde apoyan mucho a la gente que lo necesita, y gracias a Dios pues acá recibimos no nada más comida, también ropa y cuestiones que nos necesitamos en la casa, y es de mucha ayuda para mucha, mucha, mucha gente aquí, que yo conozco muchas personas que se benefician mucho por toda esta ayuda que da esta institución, y le doy gracias a Dios porque la tenemos. ¡Gracias!